El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra deshada, y quería que pinta alguna. Aperé, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra deshada, y quería que pinta alguna. Cuando miraron las a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Los pases del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvían. Mi perrito malvado, ay no seas así, mi perrito malvado, ay no seas así, te sentó la correa, y ya no hay que decir. Te sentó la correa, y ya no hay que decir. Y si me sueltan la correa, yo arrancaba la perrera, donde están todas las perras que me mueven su cadera. Este ritmo es suavecito, pa' que baile despacito, yo me tiro despacito, mientras enrolo es despacito. Y esta cumbia pisando barro, todas las niggas moviendo un árbol. Por lo que sea que yo, pistolero, vos sabés que soy cumbia, no sé un tramo, va a querer, rey, que lo sé. Por lo que sea que yo, pistolero, vos sabés que soy cumbia, no sé un tramo, va a querer, rey, que lo sé. ¡Gracias! 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 El perrito se fue de casa, en pleno brilla de la luna, Porque había una perra en plata, que quería que pinte alguna. Los mirándose a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía. Gracias por ver el video.